Muy buenas tardes. Hombre, agradecerle a Pablo Múnera, un gran amigo, un excelente backcentro. Nos conocimos desde niños, jugamos en diferentes equipos de fútbol, recorrimos, yo diría, Pablo, que la gran mayoría de las canchas de fútbol del municipio de Medellín y del departamento las recorrimos. Tenía un gran futuro, se dedicó a las comunicaciones, en mi caso yo me dediqué a la administración de empresas. Mi conferencia se proyecta. Retos de la educación en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Bienvenidos a un mundo de incertidumbre, cambiante, de cambios frenéticos. Todas las revoluciones, todas, sin excepción todas las revoluciones, han generado reacciones, movimientos políticos, rechazos, incertidumbres. Pero esta está marcando un hito en la historia de la humanidad. Ya hay algunos estudiosos que están hablando de la poshumanidad. Yo voy a centrar la conferencia en invitarlos a ustedes a que hagamos algunas reflexiones y que nos preparemos para afrontar ese mundo cambiante de altas incertidumbres que nos va a tocar afrontar como profesionales. Cuando converso con el presidente Duque sobre esta materia, él siempre me argumenta y me manifiesta que le plantee las realidades a los empresarios, que converse fluidamente con ustedes, que les muestre el panorama, pero que no los empanique. Que si bien esta Cuarta Revolución Industrial va a generar un profundo reacomodo en la oferta laboral a nivel mundial, también van a surgir miles de oportunidades. Pero debemos leer lo que va a suceder, debemos conocer con exactitud cuáles son las competencias que se van a demandar en estos comienzos del siglo XXI y analizar, mirar cómo vamos a lograr insertarnos de una forma exitosa en este mundo cambiante, en este mundo de alta incertidumbre, donde nos está cambiando la forma de pensar, la forma de alimentarnos, la forma de divertirnos, la forma de transportarnos, todo va a cambiar y va a cambiar en un lapso de 10 años. El cambio es frenético. Miremos lo que ha sucedido. La primera revolución industrial fue pasar de la energía o de la tracción animal a la tracción por vapor. Digamos que la primera reacción de muchas de las personas que tenían caravanas de caballos mediante las cuales conquistaban o transitaban de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste de los Estados Unidos fue a través de caravanas. Tracción animal. Cuando surgió el vapor, pues la primera reacción de estas personas fue, en muchos casos, dinamitar los rieles de estos ferrocarriles. La primera reacción del ser humano es atentar contra los activos. Surgió el vapor. ¿Quién volvió a coger una caravana? Caravanas de tracción animal. Nadie. Ya se empezaron a desplazar de la costa este a los Estados Unidos a la costa oeste en trenes a vapor. O bajaban en barcos a vapor por todo el río Mississippi. La segunda, la segunda revolución industrial aparece la energía eléctrica. La segunda revolución industrial aparece la energía eléctrica, la producción en masa, la cadena de montaje, la petroquímica, la automovilística. También generó reacciones. Reacciones, recuerden ustedes cómo en Gran Bretaña muchos de los telares fueron destruidos. Hubo una reacción por parte de los empleados cuando apareció la electricidad, cuando apareció esta producción en masa. La tercera gran revolución aparece todo el tema de las telecomunicaciones, de los satélites, de la electrónica, de la informática. ¿Cuál de ustedes volvió a colocar un Marconi? ¿Quién de ustedes volvió a colocar un Marconi? ¿Quién de ustedes volvió a recibir un telegrama? ¿Cuándo volvieron ustedes a observar que un cartero llegaba a sus casas a través de las misivas? ¿Qué le mandaban las personas, los seres queridos de ustedes de diferentes partes del mundo? Eso desapareció. Esta cuarta revolución industrial va a ocasionar que 80 millones de trabajos en los próximos cinco años desaparezcan en el mundo. Les voy a dar ejemplos de lo que nos viene. ¿Y cuál es el reto del SENA y cómo lo vamos a afrontar? Por ello, el presidente Duque insistentemente me manifiesta que el SENA se tiene que preparar. Nosotros vamos a tener que reinventar a nuestros trabajadores. Voy haciendo algunas conclusiones. Nos tocó estudiar desde la cuna hasta la tumba. Lo que hoy aprendemos en dos, tres años está completamente obsoleto. Nos va a tocar vivir una generación donde vamos a estar permanentemente en contacto con las aulas, adquiriendo nuevos conocimientos. Repito, nos tocó estudiar desde la cuna a la tumba. Estos 80 millones de cargos, ¿en qué se ven reflejados? Hablaba la semana pasada con el doctor Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, y me dice que para el 2025 no existen oficinas bancarias. Van a dejar de existir las oficinas bancarias. Hablaba con el doctor Carlos Mario Giraldo, presidente de Almazones Éxito, y me decía, Carlos Mario, ¿qué vamos a hacer que vamos a hacer 12 mil cajeros del éxito que en tres años, 2021, 2022, el éxito no va a tener cajeros? Me argumentaban las personas de la Cámara Colombiana de la Confección que una vez entre a ser masiva la impresión 3D, esas grandes marcas de confeccionistas europeas y americanas que envían sus productos para que sean maquilados en los países del sudeste asiático, en los países latinoamericanos, por el costo de la mano obra, no van a tener incentivos en dos, tres años, porque van a hacer sus productos a través de la impresión 3G, a unos costos infinitamente inferiores a los costos que encuentran en los países del sudeste asiático y los países suramericanos. Todo lo que sea operativo va a desaparecer. Les voy a dar un ejemplo de su profesión. Observé y le hice un seguimiento detallado a las elecciones del Congreso de los Estados Unidos realizados el 6 de noviembre del año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque por primera vez el Washington Post utilizó un aplicativo para hacer el cubrimiento de esas justas democráticas en los Estados Unidos. Les voy a dar mi sensación. Estupendo. O sea, yo entraba a cualquier estado de la Unión, Ohio, Washington, Nueva York, Florida, la información era de una precisión exacta minuto a minuto. Era minuto a minuto. Y yo decía, pero estoy interactuando con un computador. Era una especie de chatbot. Era inteligencia artificial. Y a mí me asombraba cómo entraba a cualquier... Entraba a la Florida, pero si quería profundizar, profundizaba en Miami. No, quiero ver qué estaba sucediendo en Orlando. Entonces me iba para el norte de la Florida. Exactamente qué sucedía entre los republicanos y los demócratas. Al final de la jornada tuve un sentimiento agridulce. Dulce porque nunca había tenido la disponibilidad de contar con tanta información y en línea de lo que estaba sucediendo en una de las justas democráticas más importantes del mundo. Las elecciones al Congreso de los Estados Unidos. Agrio, ¿por qué? Me faltó contexto. Ese computador, esa inteligencia artificial, me botaba datos permanentemente ese 6 de noviembre. Pero al final no me contextualizó. No me analizó por qué los demócratas ganaron o perdieron en la Florida, por qué hubo estos cambios en el comportamiento de los latinos, por qué los afrodescendientes se inclinaron hacia uno u otro candidato en algún estado, por qué esta niña demócrata del Bronx en la ciudad de Nueva York salió a Irosa con una votación impresionante. No me contextualizó. Pero el trabajo operativo lo van a hacer. Todo lo que sea operativo, la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que nosotros. Segunda conclusión. En el siglo XXI, en el siglo XXI, va a ser más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Porque la inteligencia artificial y los computadores van a tener un coeficiente intelectual, una capacidad de operación, de racionamiento superior a la de los seres humanos. Todo lo que sea operativo va a desaparecer. Otro ejemplo. Lo vamos a vivir en el SENA. Yo este año firmo el contrato de seguridad más grande del Estado colombiano. Es un contrato aproximadamente de 100 mil millones de pesos. Lo firmé el 30 de diciembre del año pasado y les dije a las firmas aseguradoras, señores, este es el último contrato que firmo solicitando el servicio de vigilancia física. El próximo contrato que voy a firmar a finales del 2019 va a ser con cuarta revolución industrial. Ellos me decían, ¿y de eso de qué se trata? Algunas empresas de vigilancia ya se han ido avanzando. Yo les dije, muy sencillo, un vigilante físico me cuesta 8 millones de pesos. Una cámara con identificación de rostro facial y escárrenme costa 2. El empresario va a hacer ese cálculo, créanme. El SENA lo está haciendo. Yo hago ese cálculo financiero, pero para reinvertir, mejorar la formación de los 7 millones de colombianos que pasan por los centros de formación del SENA anualmente. Pero el empresario va a hacer ese cálculo para mejorar su edigna, para mejorar su VPN, para manejar la TIR de sus proyectos, para mejorar su utilidad neta. Eso es un cálculo que van a hacer los empresarios. Las personas me preguntan, Carlos Mario, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 3.712 vigilantes físicos que tiene el SENA en este momento, cuidando las 500 sedes de formación que tiene el SENA por todo el territorio colombiano? Se van a tener que recapacitar. Porque es que ese cálculo lo hace el SENA, pero también ese cálculo lo van a hacer los empresarios. Miren las ventajas de una cámara con identificación de rostro facial. Una mirada de 360, trabaja las 24 horas del día, no se descuida, no va al baño, no pide vacaciones, con el perdón de la dama, no se embaraza. Los beneficios desde el punto de vista de rentabilidad son enormes. Hay un costo social, esas personas se van a desemplear. Son 450 mil vigilantes que hay en el territorio nacional. Son 1.800.000 personas que trabajan para el sector de las confecciones en el país. ¿Qué vamos a hacer con ese 1.800.000 personas? Que en 2, 3 años es de rentabilidad. ¿Qué hace la cuarta revolución industrial? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? En síntesis, es cómo se están empaquetando a través de algoritmos la información para que la alta gerencia tome decisiones prescriptivas y descriptivas y de esa forma mitigue el riesgo y ganan en productividad. La cuarta revolución industrial va a estar en la agenda de los políticos públicos la próxima década. Porque la cuarta revolución industrial también nos invita a tomar unas, vamos a tener que tomar unas decisiones éticas de hondo calado. Ya hay personas que están jugando a ser frankestay. A través de la biotecnología se pueden crear unos superhumanos, unas élites de seres humanos. Las personas que no tengan el poder adquisitivo suficiente seguramente van a protestar. La cuarta revolución industrial va a generar protestas. Pero yo sí les digo algo, con toda sinceridad. Aquí nos podemos quedar toda la tarde discutiendo la cuarta revolución industrial y la globalización desde el punto de vista axiológico, ontológico, espistemológico, político, filosófico. Yo el único mensaje que les traigo es, es irreversible. Como la primera, como la segunda, como la tercera, la cuarta revolución industrial es irreversible. Y el mundo va a pasos agigantados asumiendo esas tecnologías. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Ahí está el secreto. ¿Y cuáles son las competencias que debemos desarrollar? Vuelvo y repito, para insertarnos desde el punto de vista profesional, exitosamente en ese mundo de la cuarta revolución industrial. Entonces, desaparecen... ¿A dónde señalo? Desaparecen 80 millones, pero se crean 130 millones de cargos. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Medellín. El presidente Duque me solicitó que lo acompañara para que inauguráramos la sede de la cuarta revolución industrial en la ciudad de Medellín. La primer sede en un país latinoamericano. Desde esa sede se va a desarrollar, se va a hacer, se va a trazar la política pública en tres áreas especiales de la cuarta revolución industrial. Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. Mensaje del presidente Duque. Y me lo ha venido el doctor Federico Gutiérrez, el alcalde de la ciudad de Medellín. Ellos van a trazar la política pública, pero quien tiene que implementar la política pública es el SENA. Entonces, van a desaparecer millones de cargos. Pero miren los que van a surgir. ¿Qué vamos a hacer con esos vigilantes? Es una industria que genera 600 mil, 700 mil empleos en Colombia. Los vamos a tener que convertir en hackers éticos. ¿Por qué? Porque todo se va a desmaterializar. Absolutamente todos los productos y servicios. ¿Y por qué es hackers éticos? Porque vamos a virtualizar la información. Si no hay oficinas bancarias, el robo a mano armada deja de existir. ¿A quién van a atracar a mano armada? No, no hay oficinas bancarias. Los robos van a ser virtuales. Datos. El año pasado al Banco Itaú, en México, le robaron en Brasil 650 millones de dólares. El banco del doctor Carlos Enlí en la Ciudad de México tuvo hurtos virtuales de 550 millones de dólares. Tengo la cifra del doctor Juan Carlos Mora, no estoy autorizado para decirla, pero fueron miles de millones de pesos los que le robaron al banco a Bancolombia el año pasado de forma virtual. Se dice que para el 2025 Latinoamérica necesita cuatro millones de hackers éticos, es decir, policías virtuales. Hacia el futuro van a haber más policías virtuales que policías físicos cuidando nuestras residencias, nuestras casas, nuestras avenidas. El mundo se está desmaterializando a una velocidad acelerada. Otro ejemplo, hablando de la Cuarta Revolución Industrial, sede de Medellín. Medellín, el año entrante necesita 20 mil operadores de código fuente, desarrolladores de software. Básicamente son siete lenguajes. Java, JavaScript, Python, .NET, HTLM y con lo que programa Microsoft, C o C++. Y Colombia necesita 70 mil profesores anualmente. ¿Saben cuánto se está ganando un profesional qué? Malito. Que sepa código fuente en el país, cuatro millones de pesos. Uno medio competitivo, no lo máximo, medio competitivo, 10, 15 millones. Y el que es una persona con todos los conocimientos en uno de estos lenguajes, 20, 30 millones de pesos. Ahí hay una gran oportunidad y ese es el mensaje que permanente me hace el presidente Duque. El SENA tiene que formar el talento humano que necesita la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, ahí estamos hablando, cuatro millones de hackers cédicos en Latinoamérica. Colombia necesita 70 millones de programadoras de software anualmente. La ciudad de Medellín para el año entrante necesita 20 mil. Si no lo hacemos, estas grandes multinacionales se van a ir de nuestra ciudad y se van a ir de nuestro país. Ahí tenemos que trabajar. Entre el SENA y los otros institutos técnicos que formamos para el trabajo y formamos para la industria del software, llegamos a 8 mil. No significa que hay un gap de 62 mil profesionales anualmente. No significa que ese año profesionalizamos, capacitamos 70 mil profesionales y ya no. Todos los años se necesitan 70 mil. Latinoamérica, 2021. Se necesitan 5 millones de programadoras de software para todo lo concerniente a la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, en síntesis, desaparecen muchos roles, todo lo que sea operativo, todos sus cargos están en entredicho. Aún el mío, están en entredicho. En estos días una firma japonesa ya me presentó el primer profesor virtual. Un robot, profesor. Yo no creo, yo no creo, o al menos mientras yo sea director nacional del SENA, yo no voy a reemplazar los instructores. Y ya les voy a explicar por qué. Pero es un riesgo. Es un riesgo latente. La Cuarta Revolución Industrial está generando un profundo reacomodo en la oferta laboral a nivel mundial. Todas nuestras empresas están en riesgo. Y todos nuestros trabajos están en riesgo. Si no nos recapacitamos y nos reinventamos, como estamos haciendo con el SENA. ¿Cómo vamos a lograr entonces que millones de colombianos, a través de la educación e información para el trabajo, se integren exitosamente a este mundo de la Cuarta Revolución Industrial? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hablar de los tres postulados del presidente Duque y posteriormente les voy a contar qué estamos haciendo en el SENA y cómo nos estamos preparando para afrontar y para preparar el talento humano colombiano. Para que logre encontrar un empleo digno, decente, estable y formal en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y en este mundo de la globalización. Los postulados del presidente Duque saben que a mí me asombra y veces cuando escucho a ciertas personas y a ciertos generadores de opinión decir que este gobierno no tiene narrativa. Son tres palabras muy poderosas. Emprendimiento Legalidad Legalidad Y equidad Esos son los tres ejes de la política pública del presidente Duque. Emprendimiento Legalidad Y equidad ¿Saben cuál es el mayor emprendimiento y lo que yo más resalto del presidente Duque? Emprendimiento Miren En el Congreso de la República se están presentando proyectos de ley. ¿Cuál es el emprendimiento del presidente Duque? No está ofreciendo mermelada. Y que se hundan, que se hundan. Pero se está acabando con esa relación incestuosa que ha existido en los últimos años en Colombia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso a ustedes les favorece. Por ahí empieza la solución de un problema muy delicado que tenemos los colombianos y los gobiernos latinoamericanos. La corrupción. Depende cómo a usted le eligen. Depende cómo usted transe con el legislativo. Es que se presentan todas esas anomalías que hoy estamos viviendo muchos países en Latinoamérica. Se están presentando los proyectos de ley. Los proyectos de ley se están hundiendo. Algunos de ellos se están hundiendo. Pero no se ofrece ni mermelada ni puestos para sacar avante esos proyectos de ley. Para mí eso es un elemento de emprendimiento del presidente Duque muy valioso. Para mí esa es la gran reforma política de este gobierno. Presidido por mi jefe, el presidente Duque. Pero emprendimiento, en el caso del SENA, tenemos un instrumento de política pública que se llama el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es el fondo de capital semilla estatal más grande de Latinoamérica. Este año vamos a colocar 120 mil millones de pesos para apalancar financieramente a los emprendedores colombianos y acompañarlos desde el punto de vista técnico. Legalidad. Miren, legalidad es un tema cultural. Pero la gente piensa que la legalidad es los contratos, los grandes que se hagan con transparencia, que se hagan de una forma clara, que donde todos los participantes tengan las mismas oportunidades. Sí, eso hace parte de la legalidad. Pero legalidad, por ejemplo, es no saltarse la fila. A mí me indigna que yo esté haciendo una fila para entrar al cine y alguien se me cuele. A mí eso me molesta. Eso también es legalidad. Emprendimiento, no vayan a emprender, solamente realizan emprendimiento los científicos con las batas blancas. No. Usted mejorando un proceso al interior de su compañía o mejorando cómo enfoca usted una noticia, eso también es emprendimiento. Emprendimiento no son nuevos productos, nuevos servicios. No. Todo lo que usted haga para mejorar los procesos al interior y los servicios y los productos al interior de su organización también es emprendimiento. Y todo eso nos conduce a que sea un país de mayores y mejores oportunidades. Que eso es equidad. Brindarle oportunidades a los colombianos. ¿Cómo lo estamos haciendo en el SENA? ¿Cómo el SENA conversa con esos postulados del gobierno del presidente Duque? Nosotros necesitamos hacer una profunda transformación digital y cambio cultural al interior del SENA. Esa palabra se perrateó. Todas las empresas están hablando de transformación digital. Y muchas, lo que están haciendo es una optimización digital. En el SENA sí ya estamos haciendo una verdadera transformación digital porque el modelo de negocio nos cambió, porque tenemos que optimizar los procesos y porque hay un cambio cultural. Lo otro es optimización. Yo escucho a muchos empresarios hablar de transformación digital. Explícame cómo las está haciendo. No, Carlos Mario, mira la página web. Es una página limpia, clara, transparente, amigable, transable. Ya hicimos la transformación digital. No, señor. Eso se llama optimización digital. Usted hace una verdadera transformación digital. Es cuando el modelo de negocio le cambió. Y en el SENA nos cambió el modelo de negocio. Y el modelo educativo a nivel mundial está cambiando. Ejemplos. Hay universidades colombianas y universidades latinoamericanas donde la matrícula está cayendo un 20% anual. Que significa que el joven ya se dio cuenta, estos jóvenes, estos milenios ya se dieron cuenta, que no es necesario asistir cinco años de forma presencial a un claustro universitario para encontrar un empleo. Eso nos está cambiando el modelo de negocio. Son los mismos jóvenes los que están diciendo, yo no estoy dispuesto a encerrarme cinco años en un claustro. Y asistir de forma presencial a que un señor basado en un modelo pedagógico, el modelo pedagógico basado en la memorización, me transmita lo que yo puedo leer en un libro. En clases aburridas, jartas, monótanos, ladrilludas. Eso nos obliga a una profunda reflexión. La segunda, miren, recuerdan cuando nuestros abuelos nos decían y nuestros padres, mi hijo, si usted no tiene cartón, usted no es nadie. Usted tiene que tener el cartón, mi hijo, para que usted pueda ascender en la vida. Mija, si usted no tiene cartón, ya las grandes multinacionales que están generando empleo no están exigiendo título universitario. Nos cambió el modelo de negocio. Me siento con Jeffrey Kraft. Jeffrey Kraft es el tercer hombre más poderoso en Amazon. Primero está Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon. Bueno, ya no es tan rico porque a las añeras le llevó como 30 mil millones el divorcio y le costó una platica. Pero sigue, no, la señora es la mujer más rica del mundo. Él sigue siendo un hombre adinerado. Me siento con Jeffrey Kraft que la segunda operación de Amazon por fuera de Norteamérica es Colombia y ya nosotros nos flagelamos mucho los colombianos y somos muy críticos con nosotros mismos. Pero yo ya les voy a contar cómo nos ven desde afuera. Hablo con Jeffrey Kraft y me dice, quiero trabajar en Colombia y nos vamos a sentar en Bogotá. Primera pregunta, ¿por qué Bogotá? Jeffrey, ¿por qué? Y Abby Daniels, que el 14 de junio, conjuntamente con el doctor Federico Gutiérrez, viene todo el equipo directivo de Amazon y le vamos a hacer un regalo espectacular a la ciudad de Medellín. Les pregunto a ambos directivos, a Jeffrey, que es el tercer hombre a bordo, y a Abby, que es la vicepresidente de Educación para América Latina, Abby Daniels. ¿Por qué Bogotá? O sea, ¿ustedes por qué después de Costa Rica, la segunda operación, qué van a hacer la cena en Colombia? ¿Por qué no Buenos Aires? Les pregunté yo. ¿Por qué no? Si es por conexión aérea, Ciudad de Panamá. Si es por educación, Montevideo, o la misma Argentina, Buenos Aires. ¿Por qué no Sao Paulo, ese coloso suramericano? ¿Por qué no Santiago de Chile? ¿Por qué no Lima? Pues obviamente no le pregunté por qué Caracas, porque la respuesta sí la sé. Pero, ¿por qué Bogotá? Dos condiciones. Miren que todos los alcaldes del mundo están creando unos beneficios tributarios para que esas grandes multinacionales, generadores de empleo, que están en el cuadrante de Gardner, en el extremo superior derecho, es decir, que son las empresas más disruptivas, más innovadoras, más exitosas en este mundo de la Cuarta Revolución Industrial, y les crean incentivos tributarios. ¿Por qué? Dos condiciones me dijeron que tienen los colombianos. Una, una vocación de servicio. Y ahí voy a empezar a hablar de competencias socioemocionales. Una profunda vocación de servicio. Los colombianos les gusta servir. Lo hacen con naturalidad, lo hacen con convicción, lo hacen con pasión. Y segunda condición que encontramos en los colombianos. Una especial sensibilidad hacia la tecnología. En Colombia hay más celulares que habitantes. Esta gente para sentar, o sea, para tomar, para llegar a una ciudad, hacen muchos estudios. Nosotros tenemos esas condiciones. Y por eso Amazon en los próximos tres años, en Colombia va a generar 20 mil empleos. Y escogió a la Agencia Pública del SENA, la AP del SENA, como aquella entidad que va a intermediar el talento humano. Reto, le necesitó intermediarle, seleccionarle dos mil profesionales en este primer año. Llevo 700. Cuando yo a Jeffrey le pregunto, uy, genial, la saqué del estadio, ministra, bueno, presidente, Amazon nos escogió a nosotros. Cuando le pregunto a Jeffrey, listo, denme el perfil. ¿Cuántos administradores de AFIT? ¿Cuántos comunicadores de la Bolivariana? ¿Cuántos abogados de la jadería en el Rosario? El gringo me dijo, usted no está entendiendo. Yo no necesito cartones. Yo necesito competencias, saberes, destrezas y habilidades. Le dije, ¿cómo así? No, 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 no. Contrátame dos mil personas con las siguientes competencias. Uno, uno, que sepa español, fácil. Dos, que sepa inglés, se le consigue. Tres, que sepa portugués, me mató. Me mató. De las dos mil personas, solamente le he podido seleccionar 600. Solamente le he podido seleccionar 600. ¿Qué significa? Volviendo al tema de la transformación digital. Que nos cambió el modelo de negocios. El SENA se tiene que adaptar. Miren cómo evaluaban al SENA en el pasado. El SENA tituló 450 mil tecnólogos. Bravo, el 60, 70 por ciento de los tecnólogos del país los capacita, los forma, los titula el SENA. Y certificó en competencias a 800 mil tecnólogos. Súper, qué excelente función la del SENA. ¿Saben, Casanariño, cómo me cambió el modelo de evaluación? No, doctor. Y yo insistí. Por primeras en la historia del SENA, en 62 años, nos permitieron disminuir la cobertura. Bajó un 7 por ciento. Y les pedí que me permitieran disminuir la cobertura, es decir, la matrícula del año entrante. Un 10. Eso, para un gobierno que está iniciando, si lo comparan, eso es políticamente difícil de vender. ¿Qué le pasó al SENA? No, señores, es que esto no es de cantidad, esto es de calidad. Logré vender eso en Casanariño. Logramos vender ese día en Casanariño. Pero miren cómo me cambia el modelo de evaluación. El 57.5 por ciento de los aprendices formados por el SENA, en seis meses, tiene que encontrar empleo. Listo. Disminuye la cobertura. Pero ya no me van a medir, ya no me van a medir por monto. Porque yo siempre me he preguntado. La pregunta que yo me hago y la pregunta que nos tenemos que hacer en este mundo de la cuarta revolución industrial es, ¿para qué? Esa es la pregunta que más sentido tiene. ¿Para qué estamos formando 450 mil tecnólogos y 700 mil técnicos? ¿Para qué? Ya me cambiaron el modelo de negocio. Por eso yo en el SENA sí estoy hablando de una profunda transformación digital. Antes del 30 de junio debo firmar un contrato. El contrato más grande de Latinoamérica en materia de tecnología, 250 millones de dólares. Hoy lo estuvimos discutiendo, me bajé del avión y lo estuvimos discutiendo en el consejo directivo. 250 millones de dólares que le permita al SENA contar con todos los dispositivos tecnológicos más avanzados para beneficio de estos 7 millones de colombianos. Entonces, en el SENA sí estamos hablando de una profunda transformación digital. ¿Por qué? Porque nos cambió el modelo de negocios. Porque tenemos que lograr pasar de una empresa que está formando para la era industrial a una empresa que forme para la era digital. Porque tenemos que pasar de procesos análogos, tenemos que pasar a procesos digitales. ¿Y saben cuánto tiempo me dio casa en Nariño? 18 meses. ¿Qué fue lo único que logré? Que no me contara desde el 7 de agosto, sino que me empezara a correr desde el 1 de enero del 2019. Difícil. Es un reto bien interesante. ¿Por qué? Y hablo del tema cultural. De nada me gano y de nada se ganan ustedes en sus empresas contar con todos los RMs, los RPs, las mesas de servicio, todos los software, hardware más avanzados del mundo, si eso no va a un lado de un cambio cultural. Tenemos que cambiar la cultura al interior de nuestras organizaciones. Tenemos que darle más valor a la co-creación, a la colaboración, que a ser competitivos. Co-creación, colaboración, eso debe primar. Tenemos que ser ágiles. El Illohao Goldrath, un estudioso de la administración, dice que las empresas exitosas en el siglo XXI no van a ser aquellas que sostengan un flujo de información constante, oportuno, rápido, ágil. Ustedes deben involucrar también el agilismo, sin caer en la chiva. Yo creo que la chiva hace daño en el medio periodístico. Hay veces que salen con unas noticias sin confirmar, sobre todo a través de esas redes sociales, que lo que hacen es desinformar. Pero sí tenemos que ser muy ágiles, porque nuestros usuarios todos los días están más informados, sofisticados. Es un cambio cultural que tenemos que realizar, el cambio cultural de una entidad. Miren el Sena, una entidad de 40 mil empleados, un presupuesto de 1.300 millones de dólares anuales. Bien lo decía Pablo, estamos entre las cinco entidades de mayor presupuesto a nivel nacional, de todas las entidades del Estado. 1.300 millones de dólares de inversión anual, esa cifra es representativa en Colombia y en cualquier lugar de Latinoamérica, por cuyas centros de formación aulas pasan 7 millones de colombianos. Llegamos a 1.030 municipios de los 1.126 del territorio nacional. Esa entidad, que se llama Sena, debe afrontar exitosamente un profundo cambio cultural en los próximos 18 meses. Si queremos ser competitivos, ¿saben lo que nos puede pasar? Que tenemos que evitar todos al interior de nuestras entidades, ser irrelevantes. La cuarta revolución industrial nos puede hacer, como seres humanos y como profesionales, irrelevantes. Y puede hacer irrelevantes a nuestras instituciones. Si nosotros no acometemos este proceso de transformación digital y cambio cultural rápidamente, el Sena puede ser irrelevante. Afortunadamente estamos visionando lo que nos va a pasar en los próximos años. Porque yo les doy ejemplo, Telecom. Telecom pensó que iba a vivir de las líneas fijas y no visualizó que el futuro era la movilidad. Y tenía presencia en todos los municipios de Colombia y tenía unas ventajas comparativas enormes. Pero ¿cómo no visionaron que el mundo iba hacia la movilidad? Y no hicieron ese tránsito rápidamente. Y perdieron esas ventajas comparativas. Y desapareció CODA. Bueno, hay muchos ejemplos que ustedes conocen. No pasa. Pásame, ¿no? Sí, la otra, por favor. Pero para adelante, no para atrás. En el mundo de la Cuarta Revolución Industrial, miren cómo están cambiando los procesos de selección en el mundo. En las empresas colombianas y en las grandes multinacionales. El 60% de los procesos de selección en el mundo están focalizados en el ser. Y el Sena en los últimos años ha enfatizado en el hacer. ¿Y cuáles son las seis competencias socioemocionales que vamos a desarrollar en el Sena? Las más importantes. Las que van a permitir que los jóvenes aprendices del Sena encuentren un empleo digno, decente, estable y formal. Llámese esas palabras de memoria porque el presidente Duque me las repite permanentemente. Son seis competencias socioemocionales. La primera, la más importante, trabajo en equipo. Segunda, adaptabilidad al cambio. Tercera, comportamientos éticos. La cuarta, sentido crítico. La quinta, elocuencia. La sexta, una actitud permanente de servicio. La séptima, que es un cuestionamiento que nos hacen muchos los extranjeros. Somos muy impuntuales. Tenemos que desarrollar la competencia, la puntualidad. Tenemos que darle respeto al tiempo de los demás. Los latinos, por lo general, llegamos 15 minutos tarde. ¿Y saben cuál es la frase nuestra? Amigos extranjeros, que la ley del cuarto. La van a escuchar. La ley del cuarto dice, no, pues es que estoy dentro de la ley del cuarto. Por lo general, nosotros los colombianos llegamos tarde a todo. Y eso para ustedes es un irrespeto. Para las culturas americanas, para las culturas asiáticas, para las culturas europeas, eso es una falta de respeto llegar tarde. Esas son las seis competencias. Yo le agrego puntualidad que he recibido también esa crítica por parte de empresarios extranjeros sobre la forma en que los aprendices llegan a ejercer su rol laboral cuando están en la parte práctica, al interior de esas organizaciones. Esas son las seis competencias socioemocionales que tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque yo no conozco el primer computador que me inspire, que me motive, que me entusiasme, que me alegre, que jalone los equipos. No lo conozco y creo que todavía a la inteligencia artificial le falta mucho para llegar a esa situación. Esas son las competencias que en un momento dado los gerentes están esperando de nosotros el talento humano. Porque, vuelvo a repetir, cambiaron los procesos de selección. ¿Saben las preguntas que están haciendo hoy las multinacionales? ¿A usted qué le genera alegría? ¿A usted qué le genera llanto? ¿A usted le gusta la Coca-Cola? ¿Y a usted le gustan los toros? Que uno muchas veces... ¿Y este para qué me está haciendo esta pregunta? De hecho, este es mi primer cargo donde me escogieron a dedo. Duque dijo, no hombre, sea Carlos Mario Estrada, director nacional. Yo no presenté pruebas, yo simplemente llegué y me posesioné. Todos los otros cargos que yo he ocupado en mi vida, lo sé, han sido a través de firmas Casa Talento. Y hoy esas firmas Casa Talento le están haciendo el 60% del éxito en un proceso de selección. Está en el CER. ¿Por qué? Porque lo más importante es la cultura. Y ellos no van a permitir... Me lo decía Carlos Ignacio Gallego, el presidente de Nutresa, Carlos Mario. Para nosotros en el GEA es inamovible el tema cultural. Entonces, si sus aprendices, Carlos Mario, no tienen los comportamientos, los hábitos, los principios de la cultura que estamos desarrollando al interior de las empresas del GEA, no van a pasar el proceso de selección. Ahí es donde nos obliga también a nosotros a diseñar los currículos al interior del SENA. Que no solamente sean currículos técnicos para la SER, sino que también tenemos que pensar que debemos formar unos seres integrales. Es decir, seres que generen valor agregado en los procesos productivos al interior de las compañías, también debemos formar seres humanos que sean referentes para sus familias y para la sociedad. En eso estamos en este momento. Pásamelo de allá. Pásalo. Yo no lo voy a mover, pásalo tú. Instructores a la vanguardia. Tenemos que capacitar a nuestros instructores. Miren el proceso de selección que estamos haciendo en el SENA. En el SENA, por lo general, tenemos, son 33 mil profesores. Por lo general, los procesos de selección en el SENA antes se hacían de una forma cerrada. Es decir, el subdirector del centro de formación hacía una convocatoria a las 2, 3 de la mañana. Se presentaban. ¿Quién se presenta a una convocatoria a las 3 de la mañana? Los que saben. Que por lo general son los amigos del subdirector. Por lo general. Y el sistema estaba parametrizado para que se cerraba cuando se presentaba el doble de las vacantes. A llenar. Nosotros en diciembre lo abrimos. Por lo general, para ocupar esas 33 mil vacantes, se presentaban unas 40 mil, 45 mil profesores. Cuando ya lo hicimos de una forma abierta, pública y transparente, se nos presentaron 195 mil profesionales. En la matriz de selección que tenemos actualmente, se le evalúan dos elementos. La academia, tiene que tener experiencia académica y experiencia laboral, porque es una forma para el trabajo. Pero en este proceso que venimos adelantando, y estoy trabajando con una firma Casa Talento, para este año, para los profesionales que vamos a vincular a partir del 1 de enero del 2020, también les vamos a evaluar las competencias socioemocionales. Es decir, la matriz de selección del SENA va a estar focalizada en experiencia académica, rigor académico, experiencia laboral, y que tengan las competencias socioemocionales. Porque nadie da de lo que no tiene. Entonces, mis instructores, esos 33 mil instructores, que son los que forman a los 7 millones de colombianos anualmente, tienen que tener esas competencias socioemocionales. Y lo vamos a hacer como lo hacen las firmas Casa Talento. Recuerden, a uno le hablen un chat y usted tiene 15 minutos para responder 30 preguntas, y ahí le definen a uno el perfil. Es decir, en el SENA estamos trabajando con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la Universidad Nacional, y con una firma Casa Talento, para que los profesores, los directivos del SENA, sean seleccionados tal cual lo hacen las empresas privadas, a través de firmas Casa Talento, en procesos transparentes, públicos, idóneos. Lo vamos a hacer este año. Este año arrancamos en septiembre, son 23, 33 mil profesores. Ambientes de formación, ambientes de formación modernos. ¿Qué estamos pensando en el SENA? Tenemos que utilizar la inteligencia, la realidad virtual y la realidad aumentada. Tenemos que, ayer conversaba con la doctora Sandra Forero, presidente de Camacol, a nivel nacional, y me reuní con toda la Junta Directiva. BIM, BIM es lo último, en tecnología que está demandando el sector de la construcción. Miren esto, retrocedelo por favor, eso es un ser humano, eso es un ser humano, en una pantalla. Ahí podemos observar todo el sistema óseo, todo el sistema muscular, absolutamente todo un ser humano. Bueno, nosotros debemos adquirir esas tecnologías, nuestros ambientes de formación tienen que ser de tecnología de punta, lo más avanzado, lo más avanzado, para que nuestros jóvenes se familiaricen con esa tecnología. Por favor. Articulación, esto no lo puedo hacer solo. Estamos trabajando con las multinacionales más representativas, Amazon. Con Amazon, ahí ven al doctor, al presidente Duque, este es Jeffrey Kraft, ahí está Jeffrey Kraft, el tercer hombre de Amazon. Ahí estábamos haciendo un anuncio a la ciudad de Bogotá, donde vamos a formar 2.000 jóvenes bogotanos, en todo lo concerniente a la cuarta revolución industrial, y una vez terminen su formación, Amazon los va a emplear. Son 2.000 jóvenes de escasos recursos. Ahí estuvimos una visita de nuestros aprendices en Silicon Valley, en Microsoft. Aquí estamos, articulación empresarial, también estuvimos trabajando con la gente de Oracle. Aquí hay firmando un convenio con otra multinacional, Everest, que nos va a permitir formar en la ciudad de Popayán 500 jóvenes de payaneses, patojos, en todo lo concerniente a la cuarta revolución industrial, con mucho éfasis en código fuente. Esa es una palabra que permanentemente Duque nos manifiesta a las personas del alto gobierno. El segundo objetivo que Duque le asignó al SENA es propiciar, a través de la formación, trabajando de forma articulada con otras entidades estatales, empresas privadas y organismos de cooperación internacional, propiciar que el sector privado colombiano llegue a la cuarta revolución industrial. Yo soy consciente que no somos capaces de hacerlo solo, por eso esta cantidad de alianzas estratégicas y bienvenidas todas las alianzas estratégicas que nos permitan adquirir esos conocimientos. Con Amazon lo más importante es capacitar a los 2.000 jóvenes bogotanos en 12 programas, todos referentes a la cuarta revolución industrial, los va a emplear, pero lo más importante, le está haciendo transferencia de conocimientos a los instructores del SENA en la ciudad de Bogotá. Es decir, nos estamos capacitando con las empresas que más saben de cuarta revolución industrial en el mundo. Amazon, Microsoft, Oracle, los chinos lo están haciendo muy bien. Hay cuatro lugares en el mundo donde se están craneando todo esto de la cuarta revolución industrial. Todas las empresas situadas alrededor de la bahía de San Francisco lo están haciendo muy bien. Los países nórdicos, me les quito el sombrero. China, dos ciudades en especial, Sensei, yo viajo ahora a China a mirar lo que están haciendo en Sensei, en Shanghái. Y hay otra ciudad que nos tiene descrestados, Tel Aviv. Tel Aviv también lo viene haciendo muy bien en todo lo conserviente a la cuarta revolución industrial. Articulación, entidades del Estado. Esa es otra palabra. Miren, este es mi primer cargo público. Yo hace unos meses estaba sentado donde ustedes actualmente están sentados. Yo era una persona del sector privado. ¿Qué me he dado cuenta? Hay una desarticulación total en el Estado. Cada uno trabaja como por su lado. Duplicamos el esfuerzo, malgastamos inversiones, replicamos tareas, no medimos el impacto. Hay muchos instrumentos de política pública que se cruzan. Eso es una telaraña bien compleja. Estamos trabajando a través del Consejo de Competitividad que preside la vicepresidente. Nos estamos sentando cada ocho días todos los directivos del Estado, los altos directivos, los altos funcionarios del Estado, a articularnos. ¿Usted presta esa función? ¿Este es su instrumento público? ¿Cuál es el impacto de ese instrumento público? ¿Usted no piensa que...? Vean, les doy un ejemplo. AgroSavia y el SENA. De los 117 centros de formación que tenía el SENA, 65 están en el agro. Y AgroSavia también es un instituto que forma talento humano y que hace investigación para el agrocolombiano. Voy a hablar en términos prosaicos. Compramos una nevera de 500 mil dólares. Él la compró y yo la compré. Y somos vecinos en la ciudad de Montería. Hombre, ¿vos para qué compraste esa nevera de 500 mil dólares si yo la tengo? Y estamos separados por una malla. ¿Por qué los científicos de AgroSavia no entran al SENA, a los centros de formación del SENA, o los aprendices del SENA entran y utilizan ese elemento de cuarta revolución industrial? Es una nevera para inseminación artificial. Hay desarraigo. O sea, no nos conversamos. A través de esa articulación el presidente Duque, cada ocho días nos estamos reuniendo en el alto gobierno para articularnos, para coordinar esfuerzos y para eficientar los recursos. Simplemente les doy un ejemplo con AgroSavia. Pero el SENA se cruza con muchas otras entidades. Esta mañana a las seis y media de la mañana estaba trabajando con el doctor Saúl Pineda porque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo capacita a los empresarios en productividad. El SENA también. Entonces, ¿qué nos quedamos sentando esta mañana? Vea, Saúl, usted capacite estas empresas y estos sectores y el SENA capacita a estos. Va bajo la misma metodología de extensionismo, pero venga, no hagamos, no duplique. Es que los recursos fiscales son escasos. Eficientémoslos. En eso estamos trabajando de una forma articulada. ¿Saben cuántos fondos de emprendimiento hay en el país estatales? 68. Y muchos, y no hay una sola base de datos. ¿Qué significa? Que muchas entidades del Estado apalancamos financieramente al mismo emprendedor. Lo cual hace que muchos otros emprendedores que necesitan recursos para que esa idea sea un prototipo, sea un producto y la coloquen en el mercado, por la falta de articulación de las empresas estatales, no estamos llegando a todos los emprendedores del país. Impulsa, Ministerio de Agricultura, Departamento de la Prosperidad Social, Usaid, Kenut, todos muchas veces, y nos hemos dado cuenta, en estos días la ministra Carmen Vázquez, que es la que coordina todo el Consejo de Economía Naranja, nos decía cómo hacen, observó en Quibdó que el SENA le prestó una plata, el SENA sacó un cheque, apoyamos financieramente, apalancamos financieramente un emprendedor, pero también salió el Ministerio de Agricultura, también le dio la misma, a ese mismo emprendedor le dio otra plata, después salió el Departamento de la Prosperidad Social, la doctora Susana Correa, y también apalancó al mismo. Y yo le decía, y me decía en estos días la doctora Carmen Vázquez, no hay articulación, no, ministra, porque no hay una base de datos. Nosotros estamos construyendo una base de datos de los emprendedores, tal cual sucede con los beneficiarios de los subsidios de vivienda e interés social, que después de que usted tenga el auxilio, ya usted fue apalancado financieramente por el Estado. Vamos y estamos construyendo ese aplicativo, esa gran base de datos, para que un emprendedor que haya recibido apoyo por parte de alguna entidad del Estado, ya usted ya recibió el apoyo, déjenos destinar los recursos a otros emprendedores que también necesitan el apalancamiento financiero. Formación pertinente, formación de calidad, formación visionaria, en eso vamos a trabajar decididamente. Les doy ejemplos. ¿Cómo estamos leyendo también el mercado? Miren, la población colombiana se está envejeciendo a tasas más aceleradas que las que vivió Japón y Europa. ¿Cuántos hijos tenían nuestras abuelas? 15. ¿Cuántos hijos tuvieron nuestras mamás? 4, 3. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 1, 2. Y muchas parejas tomaron la decisión de no tener hijos, decisión de vida, y están teniendo una mascota. El negocio de las mascotas, son 700 millones de perros que hay en el mundo y 500 millones de gatos. Nosotros en el SENA ya estamos desarrollando una tecnología que se llama tecnología en mantenimiento de mascotas. 15 meses. Yo, que me desacomodé, me fui a vivir de Medellín a Bogotá, yo observo cuando salgo en el norte, temprano en la mañana, son cientos de señores, con 10 y 15 perros hacia los cerros orientales de la capital. Eso es empírico. Ahí hay una gran oportunidad para capacitar a esas personas. Una gran oportunidad. Otra. Esa sí la observamos. El presidente estuvo la semana pasada, yo estuve hace un par de meses, en San Francisco. A 30 dólares de la hora, speakers para las personas de la tercera edad. Como la población. En 10 años no van a haber centros de atención a la infancia en Colombia. 15 años le pongo yo. No deben haber centros de atención a la infancia. Se van a incrementar los centros geriátricos. Y debemos desarrollar un talento humano para que acompañe a esas personas de la tercera edad. Y van a pagar. Las personas de la tercera edad están pagando, en San Francisco, en Estados Unidos, 30 dólares de la hora. Recuerden que el promedio de la hora, de la nómina en Estados Unidos, son 12 horas. Aquí están pagando 30 horas la hora. Simplemente para que me acompañe a mercar, para que me acompañe a conversar, para que me acompañe al parque, para que me acompañe a jugar ajedrez. Y esa situación demográfica la vamos a vivir muy rápidamente en Colombia. Entonces, nosotros tenemos que tener una formación pertinente. No solamente tener todos los instrumentos tecnológicos, sino saber lo que está pasando en el mercado, en el mundo, en la situación demográfica de nuestro país. Emprendimiento, ya les expliqué. El fondo de capital semilla estatal más grande de Latinoamérica, 120 mil millones de pesos vamos a colocar este año. Estamos haciendo convocatorias cerradas con los diferentes alcaldes y gobernadores del país para que ellos coloquen un peso y yo coloco un peso. Es una estrategia pirinola. Todos ponen. Un municipio coloca un peso, el SENA coloca un peso. Pero si es un municipio de categoría sexta, coloca un peso y el SENA coloca dos pesos. Este es el sueño del presidente Duque. Este país tiene mucha capacidad de emprendimiento, de innovación. ¿Qué necesitamos? Que esos jóvenes sientan la mano amiga por parte del Estado y que reciban ese apalancamiento financiero, ese acompañamiento técnico que les permita ser empresarios y no estar engrosando las hordas de jóvenes repartiendo hojas de vida y presentando procesos de selección en muchas empresas colombianas. Nosotros queremos que los jóvenes emprendedores encuentren en el SENA, en el Fondo Emprender, ese apalancamiento financiero, ese recurso financiero que les permita convertirse en empresarios. Economía naranja, hoy pesa el 2.5% del PIB, genera 300 mil empleos. El presidente Duque desea que una vez terminemos la administración, pesa el 5.8% del PIB y esté generando aproximadamente 600 mil empleos. SENA. ¿Cuál es economía naranja? Porque necesitamos aterrizar y en los próximos días ustedes van a ver masivamente para que el colombiano comprenda ese concepto. Economía naranja, turismo. Estamos trabajando muy duro en gastronomía. Estamos estudiando con mucho detenimiento lo que hizo Lima. Lima huele a comida. Lima se logró posicionar en la narrativa de los ciudadanos del mundo como una ciudad gastronómica. Muchos turistas van a Lima simplemente a degustar, a disfrutar de sus restaurantes. Lo podemos hacer. Colombia ha venido mejorando sustancialmente. Los grandes chefs, Harry Sasson, los grandes chefs colombianos egresados del SENA. Eso lo tenemos que ventilar y tenemos que lograrlo hacer. Barranquilla lo está haciendo muy bien. Cartagena desde el punto de vista gastronómico va disparado. Bogotá, la capital. Medellín también hemos venido progresando aceleradamente. ¿Yo cómo calificaba a este territorio? Yo hace 15, 20 años le decía el Valle del Aburrí. El Valle del Aburrí. Porque aquí era si no mondongo, fríjoles, chicharrón. Aquí, hermano, ahora hay buenos restaurantes, hay jóvenes interesados en la gastronomía. Eso está generando empleo. Entonces, turismo. El petróleo, como lo denomina el presidente Duque del futuro. Gastronomía. Muy importante. Otra que viene creciendo y va a crecer aceleradamente en este concepto de economía naranja. Todo lo que es artes exécnicas y técnicas audiovisuales. Colombia se convirtió en una potencia en la generación de contenidos de diferentes formatos. Y a través de la ley del plan que se acabó de aprobar, se prorrogan los beneficios tributarios de la ley del cine. El presidente en noviembre se reunió con el presidente de Netflix e inmediatamente me abordó necesitamos más técnicos en luces, más técnicos en sonidos, más técnicos en maquillajes, más técnicos en vestuario, más técnicos en producción, más técnicos en postproducción. Eso está demandando mucho empleo y ahí tenemos que ser protagónicos. Este concepto de economía naranja es el concepto que más empleo está jalonando en el mundo. Y el presidente Duque, que durante 15 años implementó, desarrolló ese concepto en todos los países latinoamericanos, quiere que Colombia se tiñe en naranja. ¿Por qué? ¿Por el empleo? Es por el empleo. Finalizo con lo siguiente. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. Muchas gracias, muy amables.